Sí, la transparencia de las multinacionales, entiendo que el acuerdo es solo a nivel de agencias tributarias y ha planteado ya, como el otro ya decía, que era favorable también a que la agencia fuera pública a todos los niveles, ¿cómo se trata y qué...? Ha habido algunos países que consideran que debe ser estrictamente para agencias tributarias. Mire, lo importante aquí es que en estas cuestiones la que tiene que conocer es la agencia tributaria y la que tiene que actuar es la agencia tributaria. Eso es lo fundamental. Y la segunda cuestión, al hilo de la importancia de las reformas estructurales que son las que está reflexionando, ¿a qué atribuye entonces la letra fatiga que ha sido el Gobierno en el último año de reformas? Porque, por ejemplo, la Comisión Europea el otro día nos decía que las cuatro recomendaciones específicas que había hecho el Gobierno, ninguna se había comentado. Bueno, yo he estado viendo la comparación, no sé si ha visto usted, porque además es un cuadro con colorcitos y tal, ¿no? Vamos a ver, nosotros estamos de media pues entre los mejores, es decir, que evidentemente no he visto a nadie que haya completado todas las reformas ni que haya tenido una implementación substancial, sino que hemos estado en la realización de algún nivel de progreso en la implementación de las reformas. Entonces, vuelvo a repetirle, yo creo que España no ha tenido fatiga desde el punto de vista de reformas estructurales. Le recuerdo así a Votepronto, por ejemplo, tuvimos que modificamos todo el régimen de disolvencia, es decir, todo lo que tenía que ver con sus pensiones de pagos, etc., para hacer más fácil pues la reestructuración de deuda y que empresas con mucho volumen de deuda pues pudieran reestructurarse y continuar siendo viable y mantener los puestos de trabajo y la actividad de estas empresas, eso lo hicimos. Bueno, ese tema, por ejemplo, se está discutiendo, lo discutíamos no hace mucho en el Eurogrupo y algunos países decían, bueno, tal, empezaban a verlo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer. Eso España ya lo ha hecho. Y le digo una cuestión a más, ya lo ha hecho y lo ha hecho entre otras cuestiones porque hay una condición necesaria para que el régimen de disolvencias funcione y es que los bancos, que son, como saben ustedes, los principales prestamistas, los principales acreedores en estas situaciones, tengan bien provisionados los créditos concedidos. Eso no lo tienen otros países. Es decir, España, en el ejercicio que hizo el Banco Central Europeo cuando asumió la supervisión, había dos partes, una, las pruebas de esfuerzo y otra, lo que era el análisis de la valoración de activos. Pues fuimos los que mejor salimos porque había suficientes provisiones. Si no hay suficientes provisiones, ya puedes tener la mejor legislación del mundo desde el punto de vista de insolvencias que no se va a producir la reestructuración porque el banco no te va a reconocer las pérdidas. Por eso en España funciona. Estoy poniendo este ejemplo. Por ejemplo, también en todo lo que tienen en el ámbito de pensiones. Y además, después, yo tampoco, es decir, vamos a ver, las reformas económicas todas tienen sus niveles. Es decir, España hizo las reformas económicas importantes en el año 2012 y en el año 2013. Entonces, las cuestiones porque estábamos en una situación límite, lo saben ustedes perfectamente. La situación bancaria, la reforma laboral, liberalizaciones en los mercados de bienes y servicios. La naturaleza de las reformas que se tienen que implementar en España, y esto es lo bueno, y este es el buen legado que deja este gobierno, son de otra naturaleza completamente distinta. Igual que los ajustes presupuestarios. No es lo mismo tener un déficit público del 9% o un déficit público en el entorno del 3% como vamos a tener este año. Por tanto, es otra historia, es otro análisis. Ya sé que de esto no se habla poco y que no se lo hemos olvidado todos de los ajustes del año 2011-2012, pero también hay una cuestión que a mí me gusta resaltar. Es decir, yo soy el primero que no va con un mensaje ni alarmista ni de alguna forma complaciente. Y es que España sigue siendo un país muy vulnerable. Seguimos teniendo, a pesar de los esfuerzos de reducción de la deuda privada, a pesar de las mejoras en el mercado laboral, seguimos teniendo una tasa de paro del 20%. A pesar de que hemos reducido el déficit público, seguimos teniendo un déficit público que está por encima de la media comunitaria. Es decir, ayer, por ejemplo, como contaba Moscovici, que espera que el déficit público en la zona euro en el año 2016 esté ligeramente por debajo del 2%, nosotros vamos a estar por encima de eso. Entonces, hay que continuar ahí avanzando. Pero teniendo en cuenta que, lógicamente, el esfuerzo que tienes que hacer no es el mismo que tuvimos que hacer cuando estuvimos al punto, al borde del rescate, al borde de la intervención. Y si hay alguien que lo sabe, son ustedes que estuvieron aquí conmigo. Acabo de decir que el déficit público va a estar en torno al... Vamos a ver, no interpreten ustedes mis palabras en el sentido estrictamente literal. Yo lo que intento es, lógicamente, ponerles un entorno para que así, de alguna forma, todas las proyecciones, incluso la de la propia Comisión Europea, puedan entrar. Pero yo sigo manteniendo que, si se mantiene el crecimiento del 3%, España tendrá un déficit público por debajo del 3%. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Pues muchísimas gracias.